Tiene un día en que por ahí hay un poco de lío, pero bueno, es como decimos cuando arrancamos con esto, estamos rompiendo para construir, ¿no? Así que bueno, ahí estamos. De la pileta, ¿para cuándo está prevista? Seguramente para noviembre, por ahí, ¿no? Sí, sí, la idea es terminarla en septiembre, fin de septiembre, cosa de darle un poquito de tiempo también para acomodar un poco el predio y bueno, ya encarar la temporada con todo en condiciones. ¿Cuánto es la pileta? La pileta es de 2 metros por 6, bueno, pues tiene un solarium a un costado de 2 metros y medio, con lo que es vereda, todo alrededor. Además tiene un ambiente, una ambientación distinta también, ¿no? Sí, obviamente todo va a cumplir lo que es el parque, el predio, que bueno, y bueno, también una necesidad que teníamos de tener esta pileta para poder afrontar todo lo que es el tema de la colonia y bueno, ya proyectar otras actividades un poquito más interesantes para poder aprovechar. Bueno, ahora en vacaciones tienen colonia, en verano, pero también ahora en invierno. Sí, también, este año ha decidido como el año pasado hacer la colonia de invierno, que bueno, va a ser como el año pasado, se va a hacer mayormente allá en la sede de Moreno 41, siempre con el mismo equipo coordinado por Diego La Torre, arrancando el día 17 hasta el 28, coincidiendo con las vacaciones de los chicos. Bueno, darle un poquito de recreación a los chicos, darle un poquito de manualidades, algunas charlas y también algunos paseos, algunas visitas. Así que bueno, hacer un poquito de colonia y también la idea es hacer un poquito de guardería para darle a los padres un tiempito también para ellos. ¿El valor para los socios? El valor para los socios es de 300 pesos. ¿El no socio puede participar? ¿Hay cupos limitados? No, 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 está abierta la comunidad, como todo lo que hacemos, el valor para el no socio va a ser de 500 pesos, bueno, invitamos a la comunidad en general a que quieran aprovechar, la verdad que es lindo, tenemos una linda experiencia el año pasado y ojalá que este año la podamos repetir de la misma forma. ¿Hay cupos una cantidad, no? No, 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 si a mayor cantidad de chicos se ponen más profes y no, no, no hay problema con eso.